Lucha de gigantes Un ser que acabo de entrar en un mundo descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira todo Un sueño tanto y no más Me da miedo la enormidad Donde nadie oye mi voz Déjame engañar, no quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Un monstruo de papel No sé contra quién por No es que acaso hay alguien más aquí Yo en los fantasmas te ríos En algún extraño lugar Y en mis tonterías parar Hacer tu risa estallar En un mundo descomunal Siento tu fragilidad Deja de engañar, no quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Un monstruo de papel No sé contra quién por Pues que acaso hay alguien más aquí Deja que pasemos sin miel Un monstruo de papel No sé contra quién por No sé contra quién por No sé contra quién por Gracias por ver el video